Rápidamente nos tenemos que ir al norte del país, si nos permites por favor, tenemos un enlace con Carlos Carré hasta Trujillo, porque un escolar ha sido golpeado terriblemente, según la información que manejamos, según la circunstancia además muy extraña. Aparentemente se le había caído a otro de sus compañeros algún envase, algún tomatodo, y esto habría originado una discusión. Los detalles los vamos a tener con nuestro compañero Carlos Carré, que está en el norte del país, pero además hablamos de un colegio que es muy conocido en la ciudad, muy céntrico además, y donde sin duda uno esperaría que también por el número de alumnos que hay, también haya la capacidad de poder cuidar, me refiero al personal auxiliar, ¿cómo se encuentra este joven Carlos? Buenas noches. Qué gusto después de tiempo hablar contigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Fátima, desde Trujillo, exactamente en el óvalo grau, muy conocido por toda la ciudadanía al frente de lo que es la gran unidad escolar José Faustino Sánchez Carreón, como tú lo has dicho, un colegio emblemático que tiene cientos de estudiantes, y que hoy ha vivido horas bastante tristes, horas bastante preocupantes en la mañana, cuando dos estudiantes se agarraron a golpes. Pues aparentemente uno habría sido víctima del otro y después de este hecho habría sido la persona afectada trasladada hasta el Hospital Belén en el centro de Trujillo. Cabe resaltar que en estos momentos el estudiante se encuentra estable. A mediodía su madre se encontraba pidiendo ayuda fuera del Hospital Belén, porque hasta esa hora, desde las 10 que había sido evacuado el estudiante, ningún profesor, ningún director, ningún representante de esta institución educativa se había personado para saber del estado de salud de este estudiante y sobre todo buscar alguna solución. Tenemos también información de que ya se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo, ya ha anunciado que ya se vienen, no se ha pronunciado por alguno de los medios lo que es la Gerencia Regional de Educación. Sabemos que el tema ha sido un poco leve, pero la ola de violencia que se vive en Trujillo, en los colegios, al interior es bastante preocupante porque ya venimos reportando también desde hace algunas semanas varios hechos. ¿Se ha determinado quién fue el joven o quiénes fueron los jóvenes que le golpearon y también qué personal de educación se encontraba alrededor? Porque allí también, digamos, hay una autoridad que tiene la responsabilidad dentro de esa institución educativa. Correcto, sí. Se sabe que han sido estudiantes de su misma edad, 16 años, que cursaban también el quinto grado de secundaria, y se sabe que todo ha ocurrido en el aula. Por lo que se puede entender de que no había cerca un profesor o algún tutor. Correcto. Se sabe que ha sido al interior de la institución educativa cuando ellos se encontraban precisamente en horas de estudio, en horas de clase. Hasta el momento no se ha pronunciado tampoco la institución educativa, lo están manejando con bastante discreción, entendemos, hay bastante hermetismo. Lo más importante que era la integridad de este estudiante de 16 años se mantiene en buen recaudo, pero creemos que debe haber también una investigación y mayor información respecto a lo que ha sucedido. Como ustedes pueden ver, en la parte de atrás hay agentes de seguridad ciudadana. Hemos podido conversar con ellos y nos dicen que la zona es bastante tranquila, los chicos del turno tarde salieron a las seis y media, y que ellos no registran mayores y... Entonces, todos nos preguntamos, ¿qué está pasando al interior? Exactamente. Gracias por la información. De hecho, es una institución educativa emblemática, como tú lo has señalado. Tendrás cientos o miles de alumnos ahora mismo en esa institución, en ambos turnos, y, por supuesto, bastante conocida. Si eso ocurre en un colegio que tiene este nivel, a ver, de alumnos, esta cantidad de alumnos, me refiero, y también que se encuentre en una ubicación tan cercana al centro de la ciudad, ¿qué podríamos esperar en otros lugares mucho más alejados? Y que no se pronuncien hasta ahora las autoridades de la UE, José Fosino Sánchez Carrión, la verdad que deja mucho que desear. Esperamos que se recupere este jovencito, pero que también se conozcan aquí quienes no han cumplido con su función. Gracias, Carlos. Nuevamente, qué gusto volver a verte después de tiempo y compartir contigo esa transmisión.